¡Hola y bienvenido al canal de Tony! Estoy jugando en el parque acuático del Jurassic Park Wilder Tengo un montón ya de monstruos marinos Y me gustaría evolucionar alguno Que es bastante interesante Este de un Closteos le tengo al 24 Amonite al 22 Helicoprion al 15 Leptocleidus al 8 A ver quién tengo más por aquí Bueno, si le subo a Leptocleidus con 5 alimentaciones de 1905 Sube al 9 Otras 5 alimentaciones de 2129 crustáceos Para subir al 10 Y ahora sí que podría evolucionarle Venga, me atrevo al evolucionar al Leptocleidus La criatura no estará disponible durante la evolución ¿Vas a continuar? Pues claro que sí Además son investigaciones de 18.000 monedas cada intento Hemos empezado mal En este acuario del parque acuático Ahora ha salido bastante bien la primera Y ahora la segunda Una buena racha Y atención ¡Qué bonita racha! 3 de 4 Me lanzo al ataque Quiero más Se cortó la racha ¡Qué lástima! Bueno, pues el otro día estuve en la casa de mi cuñada Tiene una pecera bastante chula No recordarán los litros Pero tiene un pez Que le llaman el chupa algo Está siempre pegado Es una lamprea O yo que sé Que es el bicho Pero está siempre ahí pegado al cristal Y es un limpiafondos Yo creo que más bien es un chupafondos De estos Un limpiafondos Bastante bonito Y luego tenía un pez rojo Que recuerdo hace meses Que era nada Una cosita chiquinina Como una uña Y ahora está tocho como un dedo ¡Qué bicharo! ¡Qué gordito! ¡Y qué rojito está! Bueno, se le han muerto varios Es normal Dice que hay veces que Si no limpia bien la pecera Cogen cositas en las agallas Y la espichan Vamos a ver Nosotros no queremos espicharla Ni que mis dinosaurios la palmen tampoco 50% este monstruo marino Leptocleidus Con ese nombre Porque con ese nombre Podría haber sido Un emperador romano ¡Ave Leptocleidus! ¡Los que vamos a palmar! ¡Te saludamos! ¡Ah! ¡Ha vencido Leptocleidus en las Galias! Bueno, imagínate Esos nombres Bastante Raros Pero que se te van quedando En la cabeza Yo tenía un compañero de Mili Que se llamaba Sandalio Y otro Anacleto Y no me río Porque Sandalio era así Era de Huelva al Hombre Y Anacleto Era de Palencia Y es que uno de mis Dibujos de cómics favoritos Era Anacleto Además de Mortel y Filemon 90% De investigación conseguida Así que ¿Qué le vamos a hacer? Te ponen Leptocleidus Pues te fastidias Y te quedas con el nombre Te llaman Sandalio Pues también Y te llaman Anacleto Pues eres agente secreto ¿Qué le vamos a hacer? Pues ahí está El 100% Y evolución completa El hábitat Del Leptocleidus Se limitaba A pequeños lagos Y estanques de agua dulce Bueno No me fastidies Que este Ni siquiera Olido mar El Leptocleidus Ahí está Nivel 11 Y el monstruo marino Que está al lado Es el Metriorinchus De nivel 5 Pues si le doy 5 alimentaciones De 1688 peces Sube al 6 5 alimentaciones De 1924 Sube al 7 Le sigo alimentando Con peces Para que suba al 8 Una cantidad exagerada De peces Para que suba al 9 Y ahora 15.000 peces Para que suba al 10 Tengo una ferocidad De 233 Una vida de 1628 Y un ataque de 126 A 156 Voy a evolucionarle Porque está A nivel 10 Y se ha puesto A huevo La criatura No estará disponible Durante la evolución ¿Vas a continuar? Pues claro que sí Y aunque sean A 25.000 Monedas Cada intento De investigación Bueno Poquito a poquito También te quiero contar Que tenía un amigo Que empezó Muy feliz Teniendo un acuario Tenía muchos peces Bueno yo que sé Se compró 20-25 En un acuario Cojonudo Grandísimo Lo ponía al lado De la tele Y decía Que se divertía Casi más mirando A sus peces Que a la televisión De lo bonito Que lo tenía Tenía peces De todos los colores Y grandes Pequeños Manadas de enanos Yo que sé Tenía un montonazo Un día Que me acerqué A su casa Madre mía Lo que tenía allí Tenía Hasta Buzos de estos Que parecen de verdad Que son muñequitos Pero para los peces Seguro que son de verdad También tiene De estos cofres Que se abren Cuando se van llenando De aire Tenía un castillito Hechas unas cuevecitas Para que se metieran Los pececitos Unas algas vivas Alucinas Se lo tenía Precioso Precioso Y De repente Yo que sé Hará 3 o 4 años Y esto Estoy hablando De hace días Es decir En 6 o 7 años Se cansó De los peces Dice que se le empezaron A morir Y que era un gasto Ya no solo el gasto Que tenía Sino que La pena que le daba Volver a tener Que Replantar De peces Aquella Aquel acuario Que era una pena Porque a muchos Les había cogido cariños Porque Algunos hasta Le habían criado Ahí Y que No iba a volver A tener peces Vamos Ni de coña Bueno Una lástima La verdad Que mi amiguete Lo pasó mal Después de tanto Esfuerzo En criar En tener una pecera Acojonante Al ladito De la tele Bueno Eso es como todo Tú ya sabes Tener una mascota Influye mucho En Si está contenta O está triste En cuanto desaparece Tú pasas unos días Muy jodidos Y lo digo Por experiencia Ahí estamos Guau Que rico 60% A lo tonto A lo tonto Me quedan 10.800.000 Monetacas Yo creo que voy a tener Para hacer bastantes Evoluciones Si quisiera Que no lo sé Eso ya depende Como me vaya Emocionando En el día a día Necesito subir A estos Pecezacos A estos monstruos marinos Para luego Luchar En los torneos Y poder Llevarme Esos billetacos Y ese ADN Tan necesario Para desbloquear Pues ya sea Monstruos marinos Dinosaurios O bestias glaciares Venga 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 Madre mía Como caen Aquí Las monedacas Lo Que podía ser Más fácil Utilizando billetacos Está bien ahí Donde Donde falla Pero es que No apetece Aunque pone Reint Imagínate que sea Reintentar Y falla Y reintentas Y falla O que no Que no Los billetacos Son Para comprar A las bestias Que me queden Bueno Pues estoy en 10.600.000 Monedas Y ¿Qué te voy a contar? Una vez Oí Que un amigo De un amigo Se hizo con varios Tiburones pequeños Si Como lo estás oyendo Ahora que me abrió la cabeza Se hizo con un par De tiburones pequeños Y quería En una En un acuario Vitrina Espectacular Quería Hacerlos criar A ver si podía Bueno Le dijeron que era macho Y hembra Se supone Que cuando van creciendo Te van dando cuenta De donde están Los cojoncillos Pues Mi amigo decía Que él no veía Cojoncillos Que eran hembra Y hembra Seguro Pobletas a ver No volví a saber Nada más Del pero Se me quedó grabado Un tío Que tiene Tiburones en su casa Y evolución Completa El Metriorinchus Era un comedor Versátil Cazaba Criaturas marinas Voladoras E incluso rapiñaba Cuando se presentaba La ocasión Este era de los que Se iba a las bodas Gratis Estoy seguro Pues Me he quedado Con 10.400.000 Monedas Ya tengo Al Metriorinchus Al nivel 11 Cada 7 horas Recogeré 9.422 Monedas Pero tendré Que esperar A que salga Del huevo Voy a buscar A más gente Para evolucionarla Tengo un Un Shifactinus De nivel 17 Es Piscívoro Un Elasmosaurus Crustacívoro De nivel 14 Aquí un Cronosaurus De nivel 25 Piscívoro Un Basilosaurus A nivel 20 Piscívoro A ver Con este Que está a velocidad De 186 Vida 1550 Y ataque 160 964 Pues le voy a evolucionar Hombre No te preocupes Jamón Que ya Yo sé Lo que dices Y te digo Que sí Pues esta evolución Costará Por cada intento 26.000 Monedacas Y empezamos mal Pero bueno Como tengo 10.400.000 Estoy medio Forraillo Aunque no tengo Prácticamente peces Solo 12.500 Y Gamba Solo 49.700 49.700 Pues bueno Voy a gastarme Estos Monedacas En intento De investigación Y es que Lo que quiero Es seguir yendo Para arriba Estoy al nivel 37 Como no Fíjate Cuando empecé Con esto Que me iba a decir A mi Que iba a llegar Ya a tan alto Y a tener Tantos dinosaurios Monstruos marinos Y bestias De la edad de hielo Lucho para Tener todo el parque Jurásico completo Todo el parque acuático Completo Y todo el parque Glacial Completo Se están gastando Las monedacas No consigo Pasar a la segunda Parte De la investigación De lo que sería La tercera estrella Del basilosaurus Ahí voy No, no Segunda Porque está a nivel 20 Segunda estrella De este basilosaurus Pues se me está haciendo Esto muy largo No consigo Que funcione El basilosaurus Hablando Del conocido Anterior Del amigo De mi amigo Que tenía Dos tiburones En su casa Imagínate Que cuando los cogió Yo le entendí Que eran pequeños No eran como un dedo No llegaban Ni al dedo Pues claro Luego se le harían Grandes Y es una de esas Especies De tiburón Chiquininas Vale Pero aunque sean Chiquininas Una cuarta 20-25 centímetros Seguro que los mire Incluso 30 Imagínate Que te equivocas Los compras chiquititos Y salen de un metro Y de esos que pueden respirar fuera Salen de la pecera Y te hacen ñam ñam Cuando estás durmiendo Te levantas por la mañana No siento las piernas Que me pasa Tengo que estar No siento ni el cosquilleo Y tan comió la mitad Madre mía Bueno Son cosas que pueden pasar Oye Nunca se sabe La evolución de los animales Hasta donde llegará Ahora nosotros tenemos Un cerebro privilegiado Pero nunca se sabe Imagínate que ellos Van evolucionando Y están callados Que no quieren Que nos enteremos Que hablan A lo mejor En las profundidades Pues hablan entre ellos Juegan a las cartas Ven la tele Yo que sé Consiguen hacer también El Miss Mundo Tiburón El Miss Tibu Mundo Bueno Ay que se me va la pinza Tremendo Pero a lo tonto A lo tonto Ahí estamos 90% Como me gusta Charlar un ratito Y contar Te anécdotas Evolución completa El Basilosaurus Tenía un par de patas Y su logito Superaba La de las ballenas Actuales Bueno Pues tenía un par de patas Ya lo ves El Basilosaurus Con un par de patas ¿Qué haría? Pues vete a saber Pero por lo menos Sería de los que más Corren por el suelo Del mar Ahí está Al nivel 21 Y cada 5 horas Recogería 11.446 monedas Ya tiene una ferocidad De 196 Me gusta a mí El Basilosaurus este Voy a ir por aquí A la derecha Tengo al pez gigante Lesicis A nivel 16 Es crustacívoro También está El Tilosaurus Nivel 17 Piscívoro El Hortoceras Al nivel 10 Un crustacívoro Importante Porque este Hortoceras Me gusta mucho A ver El Platecarpus Nivel 15 Crustacívoro Y el Sefoderma De nivel 16 Crustacívoro Pues le voy a dar De comer No Mejor Evoluciono Al Hortoceras De nivel 10 Con una ferocidad De 265 Una vida de 1900 Y un ataque de 102 A 612 ¿Quieres evolucionar Cucurucho? ¿Qué te has caído? Pues sí Vamos a evolucionar Tranquilo Jamón Que a este Ya le conozco Y le voy a evolucionar Yo Con Investigaciones De 20.000 Monedas Y la primera Muy bien Muy bien ¿Quién no ha recogido Estos caracoles Así Tipo Que te encuentras Como si fuera El final del Cucurucho ¿Quién no ha recogido Esos caracoles En la playa? Imagino Que hay playas Del mundo En las que Las caracolas Que se consiguen Son preciosas Gigantes Alucinantes Pero por aquí no Por aquí encontramos Cuernecitos De eso Que parecen Que se han quedado El final del Cucurucho Que no les gusta Cuando tiene Chocolate El final del Cucurucho Como me gustan Los Cucuruchos De nata De vainilla De chocolate De dos sabores De café De turrón Uy Que rico esto Y ahí Con el final De chocolate Para que no Se traspase Lo que va Goteando Madre mía Madre mía Madre mía El estrachate El estrachate El de menta El de pistacho En fin Pues si Yo cuando voy Por la zona De Alicante Valencia Salou Cadiz Huelva Que Marta Donde vaya Málaga Donde vaya Yo Desde Salou Tarragona Toda la costa Castello Murcia Valencia Alicante Málaga Granada Me meto En Cádiz Y Huelva Toda esa costa Me la conozco Y de la parte de arriba No Que lastima De la parte de arriba No Desde lo que es San Sebastián Bilbao Tiras para Cantabria Asturias Y Galicia No Esa parte no me la conozco No sé por qué Pero no me la conozco Solo me conozco La parte de los otros lados Claro ¿Por qué? ¿Por qué Salou? Porque tiene un parque Parque ese Alucinante El por aventura Y luego si bajas para abajo Esta terra mítica Y bajas más para abajo Y esta otra cosa Y así Ay, 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 ay Qué rico En Málaga El Tivoli World Y ya de allí Hasta la frontera Con Portugal Cádiz Y Huelva No, necesito ir a parque de atracciones Solo con sus playas Es súper divertido Playa grande Bonitas Qué solazo En fin Qué alegría Qué alegría Cuando voy por allí Sí Mucha alegría Y en cambio Para el norte Pues no voy No voy No sé por qué No sé por qué Yo en cuanto veo Que hay montañas Pues ya no voy Y en cuanto baja El termómetro De 20 grados Pues Tengo frío Tengo frío Y si me tengo que poner abrigo Ya no me gusta Lo paso mal Cuando hace frío En fin Oye Me gusta el solecito Me gusta la playita Ahí va 100% Evolución completa El Hortoferas Tenía un tubo A lo largo del caparazón Que podía llenar de agua Y expulsar la molo De chorro Para propulsarse Voy Este fue el primer Fórmula 1 O el primer avión Supersónico A chorro Ese Hortoferas Como me gusta a mi Este bicharraco Este Hortoferas Ya está a nivel 11 Y cada 7 horas Recogerá 8106 monedas Y tardará 61 horas Oh En salir del huevo No lo había mirado En el Basilosaurus 31 horas Es que no había mirado Ninguno Pero como soy Evoluciono a 4 Y no soy capaz De mirar Lo de las horas A ver El Metriorinchus Hombre Esto es más normal 5.53 Y el Leptocleidus 54 horas Bueno Pues irán evolucionando A cachitos A ver Este que hay por aquí Es un Elasmosaurus De nivel 14 Es crustacíboro El Sefoderma Nivel 16 También crustacíboro Tengo 49.000 De Gambas Y no creo que llegue Con el Elasmosaurus Con esas gambas Al nivel 20 A ver Voy a recoger De la turbina marina Y me decido Finalmente Por subir Al Sefoderma Y está al nivel 16 Le voy a dar 5 alimentaciones De 3.532 Gambas Crustáceos Para subir al 17 Ahora Muchísimas más Para subirle al 18 5 alimentaciones De 3.960 Gambas Para subir al 19 No tengo suficiente Me he pasado Se ha quedado A nivel 18.5 Ha sido una frivolite Por mi parte Y me he quedado A medias En el Sefoderma Voy a recoger Crustáceos Del puerto De crustáceos Y a esperar Para que Vayan pasando Las horas Para conseguir Mis objetivos Mientras tanto Voy a hacer Este par de misiones Que hay aquí Esta del chinito A tu manera ¿Sabes dónde Puedo tomar un Tentepié Nocturno? ¿A dónde Van los Tulitas Cuando tienen Hambre? Pues mueve Dos criaturas Marinas Y coloca Un restaurante Megalodon Es muy fácil Pues vamos allá A ver Voy con otra misión Del tío de las gafitas Para si las moscas Hacer ambas a la vez Jamón Te lo aseguro No es buena idea Hacerlo enfadar Paga lo que ese ladrón genético Quiera Es cuestión de principios No espero que lo entiendas Doctor Malcom Pero no pienso pagar un céntimo No sabemos De lo que ese ladrón genético Es capaz El caos provocado Podría costarnos más Que lo que haya que pagarle Tío Misión Atender al negocio Me alegra ver Que aún atiendes a razones Nosotros seremos Los que se queden Con los beneficios Del parque Y detendremos Al ladrón genético Pues hay que recoger Once mil doscientos Cuarenta Monedas de los piscíboros Nueve mil ochocientas Setenta y siete De los crustacíboros Y diez mil ciento veinticinco De los edificios Bueno Esto de recoger No importa Porque no había recogido Prácticamente nada Vamos con la chiquilla El temblor Casi nos lanza Al otro extremo Del lecho marino Ni siquiera Con este espantoso Mapa de a bordo Puedo adivinar Donde estamos Misión Objetos perdidos Estamos muy lejos De los demás ¿Sabes dónde estamos? Tiene que haber algo Que podamos reconocer Pues hay que colocar Un museo avisal Colocar otras Dos turbinas marinas Y colocar un bancal De algas marinas Esta chica Siempre me hace Gastar pasta Vamos con el tío Del gorrito Misión Orientación Los animales Deben ser capaces De protegerse En cualquier situación De emergencia Me gustaría Me gustaría Que te encargaras Personalmente De la instrucción Mueve tres criaturas Marinas Bien, bien, bien Y alimenta Cuatro persíboros Eso de mover Criaturas marinas Me suena De la otra misión Vamos acumulando Y vamos con jamón Misión Notificación Tomaré el próximo helicóptero A la oficina central De Ingen Los miembros De la junta Me aconsejarán Cuida del parque En mi ausencia Chaval Por reunir 500 crustáceos Y comprar Dos edificios Bueno, bueno, bueno Esto el caso Es gastar Una barbaridad Pues ahí está Recogiendo Moneditas De chifastino Y moviéndole Ahí Muy bien Ya se ha actualizado Una De las misiones Y ahora Volviendo a moverle Se actualiza otra A ver Que ha pasado Tengo dos actualizadas A tu manera Mover dos criaturas marinas Ahora solo me queda Colocar un restaurante Megalodon Pues Voy al mercado Edificios Ahí están Las turbinas marinas Pues necesito dos también Ya las compro Oye, ya que estoy aquí Ya han salido tan pronto Pues pongo una turbineta Por aquí 15.200 Monedas Tan solo Se ha actualizado La misión Pero Compro otra De 15.200 Y la voy a poner Al ladito Ahí no cabe Pues venga Al ladito Pues ya están puestas Las dos Y misión completa Gracias Volveré pronto Vuelve cuando quieras Hombre Estás en tu casa 4.200 puntos de experiencia 1.200 monedas Y un billetaco Que recojo Que recojo Portaros bien Que os estoy viendo Si, si Y nos vas a ver otra vez Pues Ay, quiere darnos otra misión Aquí viene la junta directiva de Ingen Justo a tiempo Quiero que todo el mundo se comporte Como es debido Y sea un dechado de gentileza Para con ellos Pero no te ibas ¿Ya has vuelto? Misión corporativismo Demos la bienvenida A nuestros inventados de Ingen Hagamos que se sientan Como en casa Y al estilo Parque Jurásico Madre mía Pues hay que recoger 9.000 monedas De los edificios Y recoger 8.000 monedas De las criaturas marinas Que bien Se acumulan las misiones Y voy a Hacer La del museo abisal Comprar ese museo abisal Me ha costado 30.000 moneditas Y Va a estar construido En 8 horas Mientras que las turbinas Estarán construidas En 4 horas Bueno, lo bonito De recoger el dinero De las De los Peces Y de los monstruos marinos Crustacibros y tal Es que puedo hacer Dos misiones a la vez Voy a comprar El restaurante Medagalodón 23.350 monedacas Tardará 6 horas Casi 45 minutos En construirse Bueno, pues ya tengo Todo ahí El Megalodón Es el restaurante Megalodón Ya he conseguido Las 11.000 monedas De los pisciboros Me quedan De los crustacibros Y de los edificios Yo voy a coger De todo Y ya está Se ha actualizado Otra Esa era la que Había que coger De cualquier monstruo Marino Bueno, esto va siendo Muy fácil También voy a coger De los edificios Que cuesta mucho Ya que dan Bastante poco dinero Dan mucho más Los peces Ahí tengo un restaurante Megalodón ¿Para qué me hacéis poner otro? Y dos turbinas ¿Para qué me hacéis poner Otras dos más? Bueno, cosas del juego Sigo cogiendo De los crustacibros Se ha actualizado Ahora Solo me van a quedar De los edificios Uy, el sefoderma Le tengo a nivel 18.5 No le voy a dar todavía De comer Lo dejaré Para más adelante Sigo cogiendo Oye, si tenía 10.000 8.000 Monedas El Tilosaurus Y bueno Yo creo que lo que más Me va a costar Es de los edificios A ver Me falta Restaurante Megalodón Efectivamente Ahí me quedan 6.700 Monedas De edificios El Museo Avisal Que está puesto Me queda el bancal Porque las turbinas También las he comprado Vamos a comprar Ese bancal A los adornos Ahí está 24.100 monedas Alcance 1 Bonificación 3 Oh, que gordito es Y Te voy a poner Mejor ahí Para que se lleven Eso es la bonificación Balcán de algas Amarinas Ya está Actualizada La misión Y a ver Que me queda por aquí La del gorrieto Mover Mover 3 criaturas Llevo 2 Y alimentar a 4 persíboros Pues venga Eso está hecho Pues venga El Elamosaurus Mover Y volver A colocar Ya está Actualizada La misión Y ahora Cualquier persíboro Darle de comer 4 veces Tengo 50.500 peces Helicoprion Shifactinus Cualquiera de estos dos Se lo podría dar Pero A ver Quien más por aquí Cronosaurus Gastaría 8.000 Tilosaurus 10.000 Bueno pues Ya sabiendo los que tengo Me voy para arriba A ver este Platecarpus No Porque es de Crustacíboros Ephoderma También Y este El Duncleosteus Uy Este gastaría Muy poquitos peces Pues la idea De alimentaciones De 887 peces Para que suba Al nivel 25 Y misión completa No temas Los animales Responden bien En tu presencia Ya lo sé Me ven carismático Es como si se reflejaran en mí Pues recibo 4.200 puntos de experiencia Y 2.400 monedacas Nos quiere dar una nueva misión Termino de subir Al Duncleosteus Al 25 Para que tenga Una felicidad de 28 Una caca Una vida de 275 Más caca Y un ataque de 34 208 Madre mía Este es débil Como el solito A ver Porque también aquí La misión de Hammond Me quedan recoger De los edificios 5.600 monedas Y voy a hacer Lo que no había hecho antes Que era sacar Al Metriorinchos Del huevo Para que salga Al nivel 11 Tenga una felicidad De 256 Una vida de 1791 Y un ataque de 139 A 835 Además de que Cada 7 horas Recojan 9.422 monedas Es chiquitito Este Metriorinchos Es un cocodrilo Bastante hábil Le voy a subir A nivel 12 Me quedan Todavía Unas 28.500 Peces Podría subirle Con 19.000 Al nivel 13 Pero así Se va a quedar De momento Estoy recogiendo Moneditas De los edificios A ver A ver si termino De completar Las misiones Que hay que recoger Moneditas Estas turbinas El Megalodon A ver por aquí abajo Tenía algo más Ese museo Hombre Tengo ahí Al Basilosaurus Ya totalmente Para salir del huevo Y misión completa No hemos reparado En gastos Pues no Pero mira 5.200 puntos De experiencia Veos 1.700 Monedas Que recojo Muy rico Todo Esa experiencia Me hace estar Ya Al 37.75 Y cuando Saque A estos monstruos Marinos Del huevo Van a subir Bastante El nivel De experiencia Además Tenemos ahí Las turbinas Ya Completas Más experiencia Aunque es poca De 152 Se ha actualizado La misión Queda Lo que está debajo He dejado pasar Un ratito Para volver A recoger Dinero De los edificios Y misión completa Recoger dinero Ha sido Bastante divertido Esto Lo has contado Todo ¿No? Bueno He hecho lo que he podido 3.500 puntos De experiencia Y 2.200 monedas Que recibo Eso sí No lo he contado Porque si lo contara yo ¿Para qué? Ya lo cuenta El programa El juego Ya tengo 10.500.000 Que me dices Lo que he conseguido En ese momento Pues no O sea 10.000 Y algo En fin Me quedan Dos misiones Por hacer Hombre Por aquí Ya hay construcciones Terminadas A ver Ese Museo Avisal Y misión Completa Bien Estamos en los alrededores Del parque acuático Del parque acuático Nadiemos Hasta allí Y esperemos Que los demás Estén bien Pues yo creo Que sí Que están fenomenal 3.800 puntos De experiencia Y 2.300 monedas Que recojo Y deja de sonreír Que estás perdido Bueno Ahora te has encontrado Puedes sonreír Venga Y me queda Solo una misión A ver Recogiendo Aquí El restaurante Megalodon Misión Completa Brillante Como no se me había Oculido Pues porque Tienes el cerebro Para otras cosas Déjame ya Que yo piense 2.200 puntos De experiencia Y 1.700 monedas Que poquito El dinero Que recibo Por esta misión Pero atención Que estoy Muy cerquita De llegar Al nivel 38 Has dado En el blanco Gracias Bueno Pues Que sea en el blanco Tu bar de blanco O sea Te pega el tiro A ti Bueno Pues que queda Pues que salgan El Leptocleidus De su primera estrella Le quedan 5 horas 52 Todavía Una barbaridad Tengo por aquí Al Hortoceras Buah Que le tiene que quedar Muchísimo más Pero Por fin Tengo al Basilosaurus Con la evolución Completa La segunda De las estrellas De este Basilosaurus De poca vida Y buen Ataque Menuda mandíbula Tiene el bicho Menudos Colmillitos Dientecitos Por todos lados Pues hay que sacarle Del huevo Para recibir Una cacho De experiencia Que bonito Se ha puesto Dorado Con rayas negras Y está al nivel 21 Cada 5 horas Recoge 11446 Monedas Tiene una Felocidad De 196 Una vida De 1628 Y un ataque De 168 A 1008 Todavía Me quedaría Por ahí Dos huevos Por eclosionar Lo dicho Leptocleidus Y Hortoceras La verdad Es que este Vídeo Se me ha hecho Bastante largo Por fin Está al Leptocleidus Para salir Del huevo Wow Y con su Experiencia Paso al Nivel 38 Y recibo Dos Billetacos Se desbloquea Una Una nueva Zona Que puedo Expropiar O comprar Y este Leptocleidus Es al Nivel 11 Con una Ferocidad De 141 Una vida De 1216 Y un ataque De 93 A 561 Recogeré Cada 7 horas 6888 Monedas Me quedaba El Hortoceras Este Tardaba Más Todavía Que el Leptocleidus Habido Que esperar Pero Ahí Está Después De Bastantes Horas Por fin Le tengo Completo Está Está Dispuesto A salir Para conseguir Su Primera Estrella Estoy Al Nivel 38 Si Que te voy A contar Otro Nivelito Dos Para los 40 Saquemos Ya A los Hortoceras Hombre Con los 14700 Punto De Experiencia Está Nivel 11 El Cocorucho Caído 0 Cidad 292 Vida De 2099 Y un Ataque De 112 A 676 Cada 7 horas Recogeré 8106 Monedas Pues Con Este Cocorucho Que se va Arrastrando Por el Suelo Voy a Terminar Este Gran Vídeo Muy Largo Pero eso Si Espero Que lo hayas Disfrutado Igual Que yo Que no Te pierdas La serie Porque Seguimos Jugando E investigando El parque Acuático De Jurassic Park Builder Hasta Luego Subtitulado Subtitulado